Mi nombre es Fernando y que la máxima velocidad nos acompaña. Mi nombre es Fernando y que la máxima velocidad nos acompaña. Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es Eduardo y vengo del club Intertel Rivers, México. Me gusta un 3 modificado y quiero decir a todos a la gente que le toma fotos a mi auto.